que ocurrió el día de ayer en el sector de Guapiles. En este momento, el OIJ de Guapiles está realizando un allanamiento en el sector de Toro Amarillo, propiamente en el lugar conocido como Los Bovinos. Este allanamiento se produce como consecuencia de la detención de cuatro personas el día de ayer que podrían estar vinculadas con este evento. Los detenidos, les voy a dar los apellidos y las edades, son Flores Chacón, dos tienen la misma edad, Flores Chacón, Molina Suárez, Hernández Artola, estos tres masculinos de 18 años, y una femenina también de 18 años de apellido Santana Cortés, de nacionalidad panameña e indocumentada en el país. Santana Cortés. La diligencia que se está realizando en este momento es con un personal del Laboratorio de Ciencias Forenses, porque el lugar que se está allanando es donde se presume ocurrió el homicidio. Entonces, la idea es buscar ahí fluidos biológicos, utilizando técnicas como el luminol y otras técnicas biológicas, así como cabellos y demás, para determinar si en este lugar es donde ocurren los hechos. Es importante mencionarles que estaba pendiente de realización el tema de la autopsia. La menor fallecida muere por asfixia mecánica y presenta algunos signos de tortura, como por ejemplo quemaduras por colillas de cigarrillo, quemaduras por esperma de candela y una cantidad importante de golpes en el rostro. Lo que tenemos al pendiente a este momento es determinar cuál es la causa real de los hechos o el motivo. No lo tenemos aún claro. Es un conflicto que se pudo haber dado dentro de estas personas, porque todos los cuatro imputados, como la fallecida, vivían en el lugar que se está allanando, que es una vivienda muy humilde, tipo rancho, y ellos convivían en este lugar y además realizaban algún tipo de actividades delictivas, por las que incluso fueron detenidos en los últimos días por personal de fuerza pública, por pequeñas cantidades de droga, y también se le decomisó a uno de los masculinos una escopeta el fin de semana pasado. No tenemos claro el móvil, estamos trabajando en eso para determinar cuál fue el motivo, pero pareciera ser que es un conflicto dentro del mismo grupo que genera que la víctima sea torturada, sea asfixiada, y posteriormente trasladada hasta el lugar donde se localiza el cuerpo, el lugar que ustedes ya conocen, básicamente de ese lugar. ¿El caratario? ¿Había abuso sexual? Preliminarmente no, preliminarmente. Recuerde, perdón, nada más repasando técnica y ciencia, que tienen que recoger las muestras biológicas de la fallecida y analizar si es ahí semen o no, pero de momento pareciera que no. Y solamente para finalizar las preguntas, ¿el vehículo? El vehículo está decomisado, en el que presumimos que fue atralado el cuerpo de la femenina. ¿De quién era? Es de un familiar de uno de los imputados y lo tenemos ahorita en la sede del OIJ de Guapiles a la espera de realizarle las pruebas similares a las que estamos realizando en la casa de habitación. ¿Posé Pablo? Don Michael, no sé si lo digo, yo creo que no, la edad de los detenidos, usted dijo que eran de una misma edad, pero no sé igual si son menores o no. Y lo otro era sobre la vivienda, digamos, todos vivían ahí juntos, aunque no fueran familia, no sé si la casa se había llenado por drogas también en algún momento o algo así relacionado. Todos los detenidos tienen 18 años, la fallecida tiene 16 años, era la menor del grupo. Todos vivían en este lugar, o por lo menos convivían en los últimos días, semanas, meses, en este lugar. Entre algunos de ellos habían relaciones sentimentales, me refiero a las femeninas con los masculinos, y pues tenían algunos días de estar conviviendo en este lugar. Era una casa alquilada, no era propiedad de ninguno de ellos. Ah, bueno, usted dijo que eran como un mismo grupo dedicado a acciones delictivas. Aparte de droga, tienen ustedes que importar un escopeta también, como otro delito. Ahí, recuerden que cuando se trata de menores no nos podemos referir a hechos delictivos, pero como la mayoría son mayores, me voy a referir a los mayores en este caso en concreto, no refiriéndome a la menor. Han sido vinculados con asaltos a peatón, donde sustraen pequeñas cantidades de dinero, tal vez teléfonos, situaciones de este tipo. Algunos, por algunos de esos casos, fueron procesados y detenidos por fuerza pública, y pues otros sencillamente son situaciones que nos manifiesta el mismo vecindario. En este último caso que les mencioné, en el vehículo, el conductor fue el que fue pasado como detenido, porque la escopeta que portaban en el vehículo, aun cuando iban los demás, estaba debajo del asiento del conductor, y la droga también estaba dentro del ámbito del vehículo donde él se podía movilizar. ¿Alguna otra consulta? Carlos Arguedas. Michael, ¿se tiene una idea más o menos de qué distancia está la casa del sitio donde lanzan a la muchacha? No, Arguedas, no la conozco yo en específico. ¿Se tiene alguna certeza de cuánto tiempo tiene ella estar conviviendo con ellos en la fallecida? Sí, aparentemente tenía desde el mediados de diciembre de estar con ellos, pero ya había una amistad que databa de bastante tiempo para atrás, quizás meses, pero que estar viviendo con ellos aproximadamente del 15 al 20 de diciembre. José Pablo, yo sé que se trata de una menor de edad, pero de ella, digamos, se sabe que es de ahí en la zona, si tenía familia o no, y también llama la atención que haya una panameña, era parte del grupo, ¿no? Sí, esta es una muchacha panameña bastante joven de 18 años, era parte del grupo y andaba con ellos ahí en la zona y era conocida en la zona. Y efectivamente la menor convivía con su familia, con su mamá y su padrastro, posteriormente la madre se separa, ella queda en ese lugar, en ese barrio, en esa comunidad, los cuales no son originarios, pero tenían algún tiempo de vivir allí, y ella decide en estas fechas que le mencioné irse a vivir con los amigos en este sector de los bovinos en Toro Amarillo. Este es un minuto, pero Carlos. Yo sé que es una función de la administración pública, pero en esos casos que hay varios detenidos, ¿cómo se podría interpretar cuál fue la persona que la mató a ella? ¿O la imputación va a un homicidio calificado para todos? No hablando del caso en específico, sino en general, en casos donde pueden haber varios imputados, se podría ofrecer un criterio de oportunidad a alguno de los imputados que haya tenido menor participación para obtener pruebas en contra de los demás. Como le digo, es en términos generales, no en el caso en específico. Es difícil cuando ocurre un crimen dentro de una vivienda, el tener claro los hechos y alguna persona de los que estuvieron allí lo menciona. Pero podría ser una estrategia, ya estando los cuatro detenidos, que el Ministerio Público valore a cuál de ellos le podría ofrecer un criterio de oportunidad. ¿Policialmente se ha determinado que ninguno de ellos tuvo menor participación? De momento, no, es parte de la estrategia de investigación. Ahorita lo que queremos es, de acuerdo al análisis, no solo técnico-científico, sino psicológico de la escena del crimen, poder interpretar eso, tomando en cuenta que ella presenta una serie de lesiones fuertes y además que fue asfixiada. Entonces eso podría hipotéticamente inclinarnos la balanza hacia una u otra persona de acuerdo al género y con textura. Pero eso ya es una mera hipótesis. ¿Con cuál de los tres muchachos ella tenía algún tipo de... No tengo el dato exacto, pero sí con uno de ellos. Tuvo una relación la cual no estaba en los últimos días. A pesar de que serían siendo amigos, viviendo en el mismo lugar, ella ya no tenía esa relación afectiva con uno de ellos. La tuve en meses atrás. Don Michael, la autopsia revela la data de las torturas. O sea, hace una semana, hace dos días empezaron con esas quemaduras y también me interesa saber la participación del vehículo. El dueño del vehículo es parte de la... Me dice usted que es familiar, todo lo que es primo de uno de ellos. Pero con él se cometieron los asaltos, él está detenido, se ha investigado. Ok. Ellos habitualmente usaban un vehículo tipo automóvil para desplazarse y fue en el que fueron detenidos el fin de semana pasado. El vehículo que tenemos ahora decomisado y en el que suponemos fue trasladado del cuerpo, no lo podemos afirmar, es un vehículo rural. Porque si alguno de ustedes fue a la zona, pues se da cuenta que no entra un automóvil con mucha comodidad. Entonces, el vehículo rural es el que utilizan hipotéticamente. Es un familiar de uno de ellos al cual, de momento, no podríamos vincularlo con una participación directa, de acuerdo a la información que tenemos, sino que sencillamente le pidieron el vehículo prestado y él lo facilitó. No, no lo tenemos como reportado, de acuerdo a la investigación, preliminar, como que anduviera habitualmente con ellos. ¿Y sobre las quemaduras y las torturas? Ah, ok. Pareciera ser que las quemaduras fueron previas a la muerte. Entonces, se empieza a torturar y posteriormente fallece a consecuencia de la asfixia. No son antiguas. Coinciden con el momento cercano a la muerte. ¿Ningún otra consulta sobre este tema, chicos? No. Muy preguntones hoy. En medio está cerca.